El equipo de Fútbol Sala en la categoría 2013-2014 ha logrado una victoria significativa al coronarse campeón, marcando su segundo título en la competición. El encuentro, lleno de adrenalina y emoción, se convirtió en un momento inolvidable para los jugadores y sus seguidores. Para mí significa mucho este triunfo, ya es la segunda vez que lo conseguimos, muy alegre. Eso nos costó mucho, luchamos mucho para ganar, estamos muy felices de este campeonato. Estoy muy feliz al hacer los dos goles y salir campeón con mi equipo. La importancia de haber quedado campeón en esta categoría es mucha, ya que es una categoría muy reñida, donde hay muy buenos equipos y donde la competencia es muy alta. Yo soy muy contenta de haber ganado este campeonato y para mí fue muy importante ya que nos costó demasiado. La verdad, desde el principio, yo dije, cuando ganamos los primeros dos partidos, yo sabía que íbamos a quedar campeones porque me sentía mucha confianza en mí mismo y en mi equipo. Los jugadores además manifestaron cómo fueron esas anotaciones de gol las que llevaron a levantar la copa. El gol me lo tiró, me tiró mi compañero Juan José Sánchez un balón, la cabeceé y entró. El segundo fue cuando un compañero, Emanuel Rosero, me la tiró, yo controlé, amagueé a uno, amagueé a otro y se la piqué al portero. Cuando mi amigo Samuel metió el segundo gol, todos estábamos ilusionados. El espíritu de camaradería y apoyo se hizo evidente, ya que los jugadores dedicaron el triunfo, reconociendo la importancia de las personas que lo han respaldado. A todo mi colegio, a mi familia y a mis conocidos. Este triunfo se lo dedico a mi familia, a todas las personas que los apoyaron en este campeonato y también a todos mis compañeros y equipo de fútbol. Y también quiero decir unas palabras que son que, por más que sea, nunca se separen de Dios porque Él les va a dar la victoria. Siempre tengan fe a Él y les va a dar la victoria. A mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mis abuelos y a todo mi equipo. Ese triunfo lo dedico a mi familia, ya que ellos siempre me han apoyado. Y a Pacho, nuestro entrenador, ya que me escogió para representar al Colegio San Francisco. La celebración del campeonato no solo resalta las habilidades deportivas de los jóvenes, sino también el trabajo en equipo y la perseverancia que los llevó a alcanzar este importante logro. Sin duda, este triunfo quedará grabado en la memoria de todos los involucrados quienes ya piensan en nuevos desafíos y futuras victorias.